Píntate de verde con oro México en Argentina 1978 Todos, Argentina y el mundo, en esta junta deportiva que hoy comienza Tras no participar en el campeonato del 1974 celebrado en Alemania Occidental México volvió una copa del mundo pero no fue de la mejor manera Pues en su participación perdió sus tres duelos de fase de grupos ante Túnez, Alemania Occidental y Polonia Por marcadores de 3-1, 6-0 y 3-1 respectivamente Esta sería la primera participación del mexicano Hugo Sánchez en las copas del mundo México ocupó el último lugar general tras quedar eliminado en la primera ronda Con un récord de tres partidos perdidos con dos goles a favor y dos en contra Píntate de verde con oro